¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal chicos Y en esta ocasión les traigo Si, mi primer contacto Mi primera partidita en el Fall Guys Bueno, primeras partiditas Vamos a echarnos ahí unas dos o tres Depende de cuanto vea que tarda la duración del video Vale chicos Pero va a ser nuestro primer contacto Nuestras primeras partidas en este juego Si, llegué a ver uno que otro video Más o menos de que trataba Y la verdad con lo que yo vi Está increíble, está maravilloso este juego Me gustó bastante, por eso me lo compré Vamos a darle Aquí vamos a darle para que ustedes vean Y no vean que los estoy vacilando De que... De que es mentira De que... De que no he jugado, ¿vale? Soy nivel uno A lo que voy ya está en la temporada dos Pero vale Esas once mil moneditas azules No sé de que sean o moradas Perdón de chicos, soy daltónico Si digo mal el color Soy daltónico, soy daltónico Este... Hay unas coronitas Tengo cero Vale, tengo cero Nivel uno, ¿vale? O sea La puedo invitar a jugadores Amigos, me imagino A ver, aquí vamos a ver Lo que dice ese lector de shows Perdón chicos Show principal O modo difícil Ah bueno, ese empieza Bueno, eso lo que veo Empieza en cinco días, catorce horas Así que vamos a jugar el principal De todos modos Soy principiante Apenas estoy Estoy nuevecito Estoy fresquecito Así que vamos a empezar Por lo sencillito Así que vamos a Vamos a empezar Con nuestra primera partida Chicos A ver que tal nos va Espero Espero que podamos ganar A ver que tal nos va De primera De primera instancia Chicos, ¿vale? Así que sin más preámbulos Vamos a empezar Nuestra primera partidita Chicos Chao, chao Vale, vale A ver De parecer ya encontré Una partidita Se tardó un poquito Dice portazo ¿Cómo se juega? Evita las puertas móviles Y corre hasta la meta Vale A ver Es correr hasta la muerta Y evita las puertas móviles Vale A ver ¿Cómo va? Estoy súper nervioso No la quiero regar Y tengo ganas de ganar Chicos A ver Pero a ver Ah vale A ver Yo soy ese Estoy enfrente de un Hawk Dog Ok, ok, ok Ay, 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 ay Tranquilo Me aventaron Me aventaron Me aventaron Me aventé Por aquí Por aquí Uy, me aviento Me aviento Me aviento Me aviento Me aviento Abran la puerta Abran la puerta Ya me aventé Ya me aventé Ya me aventé Ya me aventé Ya pasé Ya pasé Ay, me estaban aventando Muy desgraciadamente Uy, uy, uy Ahí está Sí pasé Sí pasé Sí pasé Venga, venga, venga Venga, venga Sigo, sigo Son 43 No No Ay No, le calculé mal Le calculé mal Le calculé mal ¡Abre otra puerta! No, te creo Ya perdí Ya perdí, chicos Que fail Que fail Bueno, es que también No sabía cómo Cómo funcionaba ahí Aparte me tardé mucho Ahí al principio Vale No pasa nada Bueno, la primera partidita En la primera ronda Me sacaron Déjenme Déjenme salgo, chicos Ya no voy a poder jugar A ver Me dieron 15 puntos de experiencia Y 30 adornes O no me acuerdo cómo se llama, chicos Pero venga, a ver Entonces vamos a buscar otra partidita Porque en la primera fue Un tremendo fail A ver si en la segunda Me va mejor Me va mejor Porque En la primera Vaya tremendo fail Vale, ya encontró Ya encontró Balance final ¿Cómo se juega? Corre manteniendo el equilibrio Por las filas de balancines Para llegar a la meta Ah, ok, ok, ok Vale, vale Tengo que ir corriendo Por los balancines Hasta llegar a la meta Uy, qué nervioso que estoy, hermanos Pensé que era más fácil De lo que pareció este juego, chicos Pero Bueno, no es difícil Pero tiene su complejidad O sea Aquí con tanto Con tanto Con tanto monito de esto Uy, 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 uy Uy No, no Uy Ay, 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 ay No, me caí, me caí Me caí, me caí, me caí Me caí, me caí Uy Y solo hay 40 clasificados Espero clasificarme Porque A ver No, no te resbales 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 Por favor, no te resbales No te resbales Pasa, pasa, pasa Pasa Eso, eso, eso A ver Primera prueba pasada Primera prueba Primera, el primero pasado Tendré que brincar para acá Acá está haciendo mucho para acá Entonces vamos a pasarnos para este Uy, 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 uy Alcancé a llegar Uy, alcancé a llegar Vale El segundo pasado El segundo pasado Aquí estos me están estorbando un poquito, eh A ver Uy, 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 uy Uy No, no, no te creo No te creo No te creo, hermano Me atoré y me caí A ver, a ver Brinca, brinca Eso, 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 eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso No Vale, vale Brinca, brinca Eso, eso Sí llegué, sí llegué Sí llegué Pasa este, pasa este en medio Pasa aquí en medio Uy, llega, 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 llega Eso, eso Llegué Vale, vale, vale Ah, fan 6, fan 7 clasificados Ay, aquí en medio hay un hoyo Que si no lo veo Eh, eh, eh Muévalo, muévalo Eh, eh, párate, párate, párate Monito, párate, monito No, me caí No, no te creo Ay, qué coraje, qué coraje Déjenme clasificar, por favor Ay, este me tiró Ay, maldito No pasa nada, pasa nada No pasa nada Aquí, aquí, aquí Eh, eh, muevan ese, muevan ese, ¿no? Muevan ese, muevan ese Dejen de subirse Ay, es que Vale, 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 vale Puedo subirme, puedo subirme Puedo subirme, puedo subirme Puedo subirme, puedo subirme Si me escapo, me escapo, me escapo No, agárrate Agárrate, agárrate Si llego a la meta, si llego a la meta Si llego a la meta con clavado y todo Oh, 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 oh Eso 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 Venga, así me clasifiqué en los primeros cuarenta Excelente Genial, genial Vale Paso a la segunda ronda Paso a la segunda ronda Me costó trabajo, me costó trabajo el final A ver A ver, ahora que ronda ponen Que jueguito ponen Porque, a ver Portazo Ah, y el mismo que el anterior El mismo que el anterior vez Ahora sí espero pasarlo En verdad, chicos, ¿eh? Ahora sí En verdad que ahora sí espero pasarlo Ahora sí no quiero No quiero cometer un tremendo failote Vamos, 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 vamos Dos, uno Vamos, 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 vamos Esta se va, esta se va a agachar Eso Uy, sí llegué, sí llegué, sí llegué Al pasar Bueno, ahí perdí tiempo en la tropezada Uy, uy, pasé, pasé Pasé de suerte Cuál se abre, cuál se abre No Ábrete, 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 ábrete Uy, me apentó, me apentó Bueno, me apentó, me apentó Uy, solo hay 29 clasificados Siguió perdiendo aquí tiempo, ¿eh? Eso, eso Alcanzé a pasar, alcanzé a pasar Quítate, quítate del medio Quiero llegar, quiero llegar Eso Sí pasó Sí pasó Eso Pasé a la segunda ronda Ahora sí me clasifiqué Vamos, 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 chicos Estoy emocionadísimo A ver El juego tiene su complejidad A ver, ver Está bastante divertido Está muy entretenido A ver, a ver Vale, coge la cola Como si algunos jugadores empiecen con la cola A ver Asegure tener una cola cuando se acabe el tiempo Vale, tengo que Tengo que terminar la partida Teniendo la cola puesta Ok Ahorita, de momento, la cola no la tengo Tengo que quitársela A ver ¿Dónde hay una cola? Eh, había Había, había Había uno aquí, ¿no? Con cola Oh, vaya Vaya menudo trangazo que me ha puesto Eh, pero no te caigas Hermano Quiero la cola, quiero la cola Quiero la cola, quiero la cola Quiero la cola Quiero la cola Quiero la cola de este Eh, no le agarro la cola a nadie Eh, me quitaron la cola Ya la tenía No No me quitan la cola Uy 30 segundos 30 segundos Ahí tiene la cola ese Quítense la ese Quítense la ese A mí no me quitan la cola A mí no me quitan la cola Quiero pasar No me quitan la cola Déjenme mi cola Déjame mi cola Ay, ay, ay Déjame mi cola Déjame mi cola Tranquilita Que me gusta mi cola Está bastante bonita mi cola Uy, uy, uy Uy, hermano Uy, hermano No me quitan la cola No veo nada No veo nada No veo nada Tengo la cola Tengo la cola ¿Qué? ¿Qué? No te creo hermano Tuve la cola todo el tiempo Y al final Último momento Me roba la cola alguien No te creo Vaya fail Vamos a salernos chicos Bueno, ahora llegué a la ronda 3 Me dio 63 puntos de experiencia Y 145 monaditas Bien A ver, vamos a echarnos otra partidita Vamos a echarnos otra partidita Que sean tres En este primer video En las primeras impresiones de Fall Guy Chicos Vamos a jugar Vamos a jugar Otra vez el deportazo Vale, este ya lo he jugado Tres veces A ver, ya me lo pasé una vez Me lo tengo que pasar otra vez ¿No? A ver Ya me lo pasé una vez Así que me lo tengo que pasar otra vez Mientras no cometo un error Ningún fallo Me lo paso seguro ¿Vale? Así que vamos a intentar De momento me estoy divirtiendo muchísimo Me estoy echando unas buenas ripsas Mira, allá hay una lata Allá está Está el hombre lata Bueno, ahí me aventaron Me aventaron Se va a abrir este de la izquierda Uy, me aviento Se va a abrir este de en medio Ahí, bien, 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 bien Se va a abrir este Se va a abrir este Se va a abrir este Ay, me avienta Me avienta Ay, lo pasé Todo por esta cosa Esta cochinada No me dejó pasar No, estoy perdiendo mucho tiempo Ábrete ¿Por qué no se abre esta? Gracias ¿Por qué no se abría esa? ¿Por qué no se abría esa, hermano? Pero quítate No me estorbe No te creo No te creo, no te creo Sí llego, sí llego Me quiero clasificar, por favor No te creo, hermano Qué fail Qué fail No te creo No te creo Ah, qué coraje No, salte, salte Ya estoy eliminado Ya estoy eliminadísimo A ver A ver, vamos a echarnos Una última partida Una última, de verdad Una última Porque estoy picadizo La pirindola ¿Cómo se puede? Sortear los obstáculos Y correr hasta la meta Sencillo Sencillo como comer Unos chocolates Esquiva los obstáculos Y llega a la meta Vale Fácil A ver si es tan fácil Como da la explicación A ver si es tan fácil Como da la explicación De la primera vez Que juego en este En este escenario Bueno, a ver Creo que allá enfrente Hay un jitomate Hay un jitomate, hermano Bueno, a ver, a ver Vamos, vamos Aquí todos brincando Aquí todos brincando Están aventando Uh Aquí hay que esquivar estas cosas Bien, 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 bien De momento, bien De momento, bien Bien, bien De momento, bien Oh, oh, oh Oh, oh Esquivado, esquivado, esquivado Esquivado Vale, aquí hay que brincar acá Aquí hay que brincar acá Eso, eso, eso Sí pasé de clavadito Pero pasé, chicos Hola, Kiki Ahí sí me alcanzó a pegar Vale, no pasa nada No pasa nada Pero pasé Me alcanzó a pegar Pero pasé Vale, vale, chicos Vale, paso Paso, paso, paso Bien, 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 bien Aquí vamos por allá Porque allá es mucho riesgo Y me puede aventar esa cosa Así que vamos por acá No quiero correr el riesgo Uh, uh, uh Casi la riego, eh No, no te creo, hermano Que no llegué Oye, no te creo Vale, vale Aún no se clasifica Son muy pocos los que se pueden clasificar Bien, bien, esquivado Uh, esquivado, esquivado Bien, esquivado Aquí esquivamos este Bien, bien, bien Venimos para acá Brinca, brinca Eso, excelente Eso, llegué Vamos Que me clasifico Que me clasifico Uh, uh Que me clasifico Uh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ja, ja, ja Eso, eso Ja, ja, ja Bien, bien, chicos Vale, vale Al lado de mí Está una tremenda paloma Que no se clasificó Bien Ja, ja, ja Pero yo soy clasificado Venga, chicos Clasificamos Pasamos a la segunda ronda Segunda ronda Lava escaladora ¿Cómo se juega? No dejes que te alcance la lava Y sortear los obstáculos Para sobrevivir Y llegar a la meta ¿Vale? Igual, sortear los obstáculos Y que no me alcance la lava Vale, vale, chicos El chiste ir subiendo así Ok Vale A ver qué tal los va Porque Es la primera vez Que juega en ese escenario También, chicos A ver, a ver Vamos, vamos A ganar, a ganar Mentalidad ganadora Mentalidad ganadora Eh, eh, eh Me van aventando todos, eh Ay, pero a mí siempre me avientan Y ellos no se avientan Uy Oye, ahí me atoré Bueno Vamos a subir por acá ¿Vale? Vale, vale, vale Quítate, quítate del medio Quítate del medio Eh, me pegó la pelota Me pegó la pelota Eh, tú Cañón, deja disparar pelotas No te creo, hermano No te creo que me haya caído Pero, quítate 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 A ver, no puedo subir por aquí No Me quiero clasificar Me quiero clasificar No ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No Te creo Ah, es que son muy pesados Los compañeros, chicos Son muy pesados Chicos Obviamente tengo que ir agarrando Poco a poco el truco, chicos Pero de momento Qué coraje Qué coraje el perder No No podría andar ni una sola vez Lo más que llegué fue la Ay, se me olvidó salirme, chicos Vale, chicos Recibimos la La experiencia de esa partida 85 moneditas 43 de experiencia Ni siquiera subió al nivel 2 Ni siquiera subió al nivel 2 Ja, ja, ja Bueno, chicos De De primera partida De primeras instancias O sea Está buenísimo el juego Está Está padrísimo Sí, la verdad Está increíble Este Está muy divertido Me lo pasé muy bien Pero Ahí los compañeros Como te jodan la partida Estás jodido No, no te dejan avanzar Te atoran Te vas tirando Ah, es dificilísimo Pero obviamente Conforme vaya jugando más Le tengo que ir agarrando El truco, chicos Para moverme mejor Para poder jugar mejor Vale, pues es mi primera partida No tengo Noción o conocimiento De cómo se juega Cómo se mueve Y todo eso, ¿vale? Pero espero que les haya gustado Muchísimo esta primera partida Chicos Aquí en Fall Guys Que se hayan divertido muchísimo Que se hayan echado Las risas conmigo Así como yo Y bueno Hasta aquí el video de hoy, chicos Muchas gracias por ver el video Por ponerme atención Y por estar Recuerda suscribirte Darle like Y compartir Ah, y también Coman frutas y verduras Hagan ejercicio Hagan caso a sus padres Y duerman sus ocho horas Bye